Haribol El Sriman Bhagavatam, escrito por silabia sade, traducido por Aset Bhaktivedanta Swami Prabhupada Estamos en el canto 1, capítulo 16, Cómo Pariksit recibió la Era de Cali. Leo el sánscrito y después la traducción en español. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanan Namaskriti Anaro Saigo Narottama, Devisara Swatibya Satatubhaya Uttiraya. Antes de recitar este Sirmal Bhagavatam, que es nuestro medio de conquista, fresca ministra y respetuosa reverencia, a Narayanarayan Vishya Serumano Supremo, a Silabiaza del Autor y a la Diosa del Conocimiento, Saraswati. Texto 16, 17 y 18 Sarayan Parasadan Sevan Sakyam Datyam Varasananu Gatmanam Stavampranam Naman Esnihesu Pandasu Yagatpranam Chavishnu Vatirati Riyan Charanarvidevaya Maharasparishni Maharasparishni oyó decir que el Señor Krishna Vishnu, quien es obedecido de un modo universal, le prestó por su misericordia sin causa, toda clase de servicio a los dóciles hijos de Pandu, aceptando puestos que iban desde auriga y presidente a presidente, mensajero amigo, guardia nocturno, etc. conforme a la voluntad de los Pandavas, obedeciéndolos como un sirviente y ofreciéndoles reverencia como alguien de menor edad. A la hora de esto, Maharasparishni se inundó de devoción por los pies del otro del Señor Krishna. Si la Prabhupada nos dice, el Señor Krishna es todo para todos los devotos puros del Señor como los Pandavas. El Señor era para ellos, el Señor Supremo, el Maestro Espiritual, la Deidad Venerable, el guía, el auriga, el amigo, el sirviente, el mensajero, todo lo que ellos podían concebir. Y el Señor también correspondía de este modo con los sentimientos de los Pandavas. Maharasparishni, en su carácter de devoto puro del Señor pudo apreciar la correspondencia contrascendental que el Señor tenía con los semidiosos de sus devotos. Y por eso, el mismo se abrumó también con el comportamiento del Señor. Por el simple hecho de apreciar el comportamiento que el Señor tenía con sus devotos puro, uno puede lograr la salvación. El comportamiento del Señor con sus devotos parece ser un comportamiento humano ordinario. Pero aquel que lo conoce, en verdad, se vuelve de inmediato merecedor y devuelta al hogar, devuelta a Dios. Los Pandavas se amoldaban tanto a la voluntad del Señor que podían sacrificar cualquier cantidad de energía en aras del servicio devocional al Señor. Mediante esa determinación pura pudieron conseguir la misericordia del Señor de cualquier forma en lo deseado. Ahora podrían oír mi relato de lo que ocurrió mientras Maharasparishni pasaba sus días oyendo, hablando de las buenas. Ocupaciones de sus antepasados y mientras se hallaba, absorto en pensar en ellos. 18. La personalidad de los principios religiosos, Dharma, estaba deambulando en la forma de un toro. Y él se encontró a la personalidad de la tierra en la forma de una vaca. Lo cual parecía estar tan afligida como una madre que ha perdido a su hijo. Ella tenía lágrimas en los ojos y la belleza de su cuerpo se había perdido. Así pues Dharma interrogó a la tierra de la siguiente manera. El toro es el emblema de la moral y la vaca es la representante de la tierra. Cuando el toro y la vaca están alegres, se sobreentiende que la gente del mundo también está alegre. La razón de ello es que el toro ayuda a la producción de los granos en el campo agrícola y la vaca proporciona la leche, el alimento milagroso en valores alimenticios completos. Por lo tanto, la sociedad humana mantiene muy cuidadosamente a estos dos importantes animales, de modo que puedan deambular por todas partes alegremente. Pero en la actualidad, en esta era de Cali, tanto el toro como la vaca están siendo matados y comidos por una clase de hombres que no conocen la cultura bramínica. El toro y la vaca pueden ser protegidos por el bien de toda la sociedad humana con solo difundir la cultura bramínica, como la perfección máxima de todos los asuntos culturales. Mediante el adelanto de la cultura, la moralidad de la sociedad se mantiene debidamente y de una manera, la paz y la prosperidad también se logran sin esfuerzo adicional. Cuando la cultura bramínica se deteriora, la vaca y el toro son maltratados, las acciones resultantes se ponen de manifiesto con los siguientes síntomas. Dharma en la forma de todos los precios. Señora, ¿no se encuentra sana y fuerte? ¿Por qué la cubre la sombra de la angustia? Su cara indica que usted está ennegrecido. ¿Acaso está sufriendo de alguna enfermedad interna? ¿O será que está pensando en algún pariente que se encuentra lejos en un lugar distante? He perdido tres patas y ahora estoy parado en una sola. ¿Se está usted lamentando por el estado de mi existencia? ¿O será que está muy angustiada porque de ahora en adelante los consumidores de carnes ilegales la van a explotar? ¿O quizás se encuentra usted en una situación lamentable porque ahora los semidioses están privados de su nación de ofrenda, de los sacrificios, debido a que actualmente estos no se celebran? ¿O será que está usted afligida por los seres vivientes a causa de los sufrimientos que a estos les infringe el hambre y la sed? Bueno, entonces, mañana en el siguiente video continúo leyendo. Voy a pasar a lectura del Néctar de la Evoción, escrito por Rupa Goswami Prabhupada y traducido por Asevaktivedanta Swami Prabhupada. Entonces, estamos en el capítulo 31, síntomas adicionales. Debe ser síntomas adicionales de amor estático, ¿verdad? Todos los 31 síntomas de amor estático mencionados anteriormente reciben el nombre de Vyavichari, o sea, perturbadores. Todos estos síntomas se refieren aparentemente a condiciones de disturbio. Pero incluso en tales condiciones de disturbio existe un amor estático eterno por Krishna. Estos síntomas, no obstante, pueden dividirse en tres grupos. En la primera clase, la segunda clase y la tercera clase, hay muchos otros síntomas perturbadores en el estado de amor estático, tales como la envidia, la ansiedad, el orgullo, los celos, la conclusión, la cobardía, la indulgencia, la impaciencia, el anhelo, el arrepentimiento, la duda y la impudencia. Estos están incluidos en todas las 31 condiciones del amor estático. Si la rupa gosami ha analizado forma muy precisa las diferentes clases de síntomas perturbadores, y aunque es muy difícil encontrar los equivalentes exactos en inglés para muchas palabras sánscritas se usan aquí, su análisis se presentará a continuación. Cuando uno se pone malicioso al ver el mejoramiento de la vida de otro a su estado mental, por la general se le llama envidia. Cuando uno se pone temeroso al ver la luz de un lámparo en el cielo, ese temor trae ansiedad, por consiguiente el temor y la ansiedad pueden tomarse como una misma cosa. Cuando alguien quiere esconder su verdadera mentalidad, a eso se le llama abajita, o sea encubrimiento. Cuando una persona quiere exhibir superioridad, a eso se le llama orgullo. Ambos pueden clasificarse bajo el término presunción. En una actitud presunida se encuentra tanto abajita como orgullo. Cuando uno no puede tolerar una ofensa que otra persona hace, a esto se le llama amalsá. Y cuando uno no puede tolerar la opulencia de otro, a esto se le llama celo. Tanto los celos como las amalsá, los causa la intolerancia. Cuando uno es capaz de establecer el significado correcto de una palabra, a eso puede llamársele cualidad conclusiva. Y antes de tal determinación conclusiva, el significado debe haber una consideración reflexiva. Por consiguiente, el acto de la consideración está presente durante el establecimiento de una conclusión. Cuando uno se presenta como ignorante, a eso se le llama humildad. Y cuando hay ausencia de entusiasmo, a eso se le llama cobardía. Por consiguiente, en la humildad también hay cobardía. Cuando la mente es firme y resuelta, se le llama resistente. Y cuando uno puede tolerar las ofensas de los demás, a eso se le llama resistencia. Por consiguiente, la indulgencia y la resistencia pueden ser sinónimos. Cuando uno se pone ansioso de que el tiempo pasa, a eso se le llama impaciencia. Y cuando uno ve algo maravilloso, se dice que uno está sobrecogido de asombro. La importancia puede ser causada, la impaciencia, perdón, puede ser causada por encontrarse sobrecogido de asombro. Y así, la impaciencia y el estar sobrecogido de asombro pueden ser sinónimos. Cuando la ansiedad se encuentra en un estado latente, a eso se le llama anhelo. Por consiguiente, la ansiedad y el anhelo también pueden ser sinónimos. Cuando uno se arrepiente por alguna ofensa a sus sentimientos, se le llama vergüenza. De esta manera, la vergüenza y el arrepentimiento pueden ser sinónimos. La duda es uno de los aspectos del argumento. Tras de exhibir impudencia, uno se inquieta. Por consiguiente, la inquietud y la impudencia pueden ser sinónimos. Cuando todos estos síntomas se incluyen en el amor estático, a ellos se les llama anchari. O sea, síntomas estáticos que existen continuamente. Todos estos síntomas son trascendentales y se ven en diferentes formas, recibiendo su acción e interacción bajo las diferentes condiciones. Ellos son como la reciprocidad amorosa que hay entre el amante y la amada. Cuando una persona está envidiosa o es difamada, puede que haya un cambio en el color del cuerpo. A esto se le puede clasificar como vivaba, o sea, subestasis. Algunas veces a la ilusión, al colapso y a la fuerte ansiedad también se le considera como vivaba. Cuando hay muchos de tales síntomas, ellos simplemente se pueden agrupar bajo el título de amor estático. Si la Rupa Goswami dice que el terror, el sueño, la fatiga, la pereza y la locura provocada por la embriaguez, algunas veces se agruparan bajo la categoría de los síntomas continuos de amor estático. Y ellos se deben a una fuerte atracción. El argumento falso de la determinación, la constancia, el recuerdo, el regocijo, la ignorancia, la humildad y la inconsciencia son también diferentes síntomas de amor estático. A la dependencia también se la agrupa bajo la categoría del amor estático. Y puede dividirse en dependencia superior y dependencia inferior. Las diferenciaciones directas entre las dependencias inferior y la superior la cercioró Rupa Goswami y se presentarán a su debido tiempo. Un devoto exclamó, yo no puedo ver el distrito de Matura, aún a pesar de que simplemente por oír el nombre de Matura, los vellos de mi cuerpo se erizan. Yo no puedo ver el lugar, así que ¿de qué sirven mis ojos? Esta declaración revela una fuerte ansiedad por ver el distrito de Matura como resultado de un fuerte apego por Krishna. Existe otro ejemplo de este fuerte apego por Krishna, expresado por Bhima cuando murmuraba, mis brazos son como rayos, pero a pesar de estos brazos yo no pude destrozar a Asisupala mientras blasfemaba contra Krishna. Por consiguiente, ¿de qué sirven estos fuertes brazos? Este ejemplo de Bhima se puso furioso y estando bajo la influencia de esa ira, su desesperanza se convirtió en motivo de fuerte apego por Krishna. Este ejemplo puede describirse como fuerte apego por Krishna con ira. Cuando Arjuna presenció la forma universal de Krishna, cuyos resplandecientes dientes estaban prácticamente devorando la existencia misma del universo, la boca de Arjuna se secó. En ese momento Arjuna se olvidó de sí mismo y no pudo comprender que él era Arjuna el amigo de Krishna, aunque él siempre dependía de la misericordia de Krishna. Este incidente es un ejemplo de la dependencia inferior. Algunas veces las actividades horribles también apoyan al amor estático fuerte por el Señor. A este estado de mente se le llama temor estático bajo la ilusión. En el decimo canto capítulo 23, verso 39, el Shema Bhagavatam figura la siguiente declaración de los brahmanas que ejecutaban sacrificio. Sacrificio. Nosotros todos hemos nacido en tres condiciones ventajosas. Somos de familia brahmínica elevada. Hemos recibido de manera ceremoniosa el cordón sagrado y también estamos apropiadamente iniciados por un maestro espiritual fidedigno. Más hay de nosotros, a pesar de todas estas ventajas, estamos condenados a nuestra observancia de brahmacharya, celibato, está condenada. Los brahmanas condenaron así sus propias actividades. Ellos comprendieron que a pesar de ser tan elevados por nacimiento, educación y cultura, aún así, se encontraban bajo el hechizo de la energía ilusoria. Ellos también admitieron que incluso a grandes yoguis que no son devotos del Señor, los cubre la influencia de la energía material. Esta clase de desesperanza que sintieron los brahmanas que ejecutaban ceremonias rituales, muestran en forma práctica la falta de apego por Krishna. Existe otra desesperanza, no obstante la cual muestra el apego por Krishna. Cuando el todo demoniaco atacó a las doncellas de brah, ellas gritaron, Mi querido Krishna, por favor, sálvanos. Estamos perdidas. Esta es una desesperanza con apego por Krishna. Cuando el demonio Kershi fue asesinado por Krishna, Kansa se desesperanzó. Él comenzó a decir que si Daetia era tan querido por mí como mi propia vida, pero lo ha matado un pastorcillo de vaca que es rústico, incluso inculto, y que desconoce el combate, a pesar de que he derrotado al Rey del Cielo sin dificultad, a pesar de que he derrotado al Rey del Cielo sin dificultad, aún así yo no conozco el valor de la vida. Puesto que esta desesperanza tiene un leve vestigio de atracción por Krishna, se le considera hacer una reflexión del amor estático con desesperanza. Kansa regañó una vez a Kurura diciendo, Eres tan tonto que aceptas que la suprema personalidad de Dios es un pastorcito de vaca simplemente porque él ha derrotado a una inofensiva serpiente de agua. El muchacho puede que haya levantado un guijarro llamado colina de Gobera. Pero lo que es más sorprendente es esta afirmación de que ese muchacho es la personalidad de Dios. Este es un ejemplo de un elemento contrario, malicioso, causado por la desesperanza con amor estático por Krishna. Un devoto trató de consolar al árbol de Kandamba cuando el árbol se lamentaba debido a que Krishna no había tocado ni siquiera su sombra. El devoto le dijo a mi querido árbol de Kandamba no te preocupes justamente después de derrotar a la serpiente Kalilla en el río Yamuna Krishna vendrá y satisfará tu deseo. Este es un ejemplo de desesperanza no apropiada con amor estático por Krishna. Entonces me quedo aquí Amén. 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 Amén.